Corazón Si has pensado en el oro en mi cariño, recuerda un poquito donde te encontré. Si has pensado en el oro en tu destino, recuerda un poquito a quien te hizo morir. Si después he sentido pasado, me miras enfrente y me dices adiós. Te quiero ponerme en la mano, que puedes quedarte y me voy. Corazón, corazón, no me quieras nada, corazón. Te quiero ponerme en la mano, que puedes quedarte.